Hola, mi nombre es Feo y esta es la Filmoteca Maldita. El otro día os dejé una encuesta para ver de qué queríais que hablásemos este domingo, y en contra de todo pronóstico, ganó que queríais conocer más sobre un animador desconocido. Supongo que si te gusta la animación, es posible que ya conozcas de esta persona. De hecho, el otro día ya le dedicamos un vídeo al cine que hace, pero no mencionamos ni una sola palabra de su estilo. Os lo podéis imaginar, estamos hablando de Richard Williams. Como carta de presentación, os puedo decir que ha ganado más de 250 premios internacionales, entre los que se incluyen 3 premios británicos de la Academia, 3 Oscars y un Emmy. También os puedo contar que comenzó su trabajo como animador en Walt Disney Productions, y luego se marchó a la United's Production of America. En esos primeros años, tuvo la suerte de trabajar con muchos de los grandes animadores norteamericanos, algunos incluidos entre los 7 viejos de Hollywood, que son algo así como los padres fundadores de la compañía. Todas estas viejas glorias le enseñaron los trucos que más adelante pondría en marcha en su propia empresa, The Richard Williams Productions. Gracias a haber tenido a esos buenos maestros, la técnica de Richard Williams es irrepetible, y en este vídeo vamos a desglosar un poco cuáles son sus características más importantes. Pero ojo, antes de nada, una lección de anatomía. No se sabe con claridad, pero se cree que el ojo humano ve entre 12 y 20 fotogramas por segundo, o bueno, eso se pensaba a mitad del siglo XX. A día de hoy se han repetido los estudios y dicen que alcanza hasta 220 fotogramas por segundo. Lo cierto es que no se sabe, y que se está calculando como si fuésemos una máquina y el ojo humano no funciona así. Total, que si os estoy hablando de esto es porque os quiero hablar de cómo funciona lo de los fotogramas por segundo que vemos en la televisión o en el cine. Normalmente estamos acostumbrados a ver las cosas a 24, 25 o 60 fotogramas por segundo, siempre dependiendo del dispositivo o del momento histórico. Bueno, y todo esto se hace como todo el mundo sabe para que la imagen tenga fluidez y que no se vea tirones, y conseguir una falsa sensación de movimiento a través de imágenes fijas. Vamos, el cine. Pues para quien no lo sepa, esos estándares de 24, 25, 60, 72 fotogramas no se aplican en la animación. La animación se hace a 12 fotogramas por segundo. Se trata de una convención, de un acuerdo entre los grandes animadores para que esto sea siempre así. ¿Los motivos? Pues un poco lo que os decía antes. En los estudios de mitad del siglo pasado se pensaba que el ser humano veía entre 12 y 20 fotogramas por segundo, y que ese número de fotogramas sería suficiente para que el ser humano no notase los tirones. Los motivos reales es que a los estudios les salía muy caro animar a 24 fotogramas por segundo. Por un lado tenían que pagar el doble a los dibujantes, que hacían el doble de imágenes, y por otro lado iban a tardar también el doble de tiempo, por lo tanto todos los proyectos iban a retrasar más. La solución fue ajustar el presupuesto y recortar el número de fotogramas. Bueno, para hacer honor a la verdad, la idea no consistía en recortar el número de fotogramas, sino en repetir dos veces cada fotograma para conseguir los mismos que tiene una película haciendo solo la mitad. Es más, os puedo decir que algunos estudios incluso han recortado aún más esta técnica, y han repetido tres veces el mismo fotograma para hacer solo ocho dibujos distintos en cada segundo. Y algunos estudios incluso han llegado a recortarlo aún más, y han repetido cuatro veces el mismo fotograma para tener que hacer solamente seis dibujos por segundo. Frente a estos recortes técnicos tenemos a Richard Williams y a su productora, que proponía hacer animación a 24 fotogramas por segundo. ¿Qué suponía eso? Que todo lo que dibujaba se veía con mucha más fluidez. El resultado final de su producto eran unos personajes que se movían con naturalidad, y también lograba una animación que se viese orgánica. Lo que está tratando de hacer aquí Williams es poner la animación a la altura del cine convencional. Nada de recortes y aquí vale todo. Lo que nos quiere decir es que la animación hay que tomársela tan en serio como el cine. Bueno, otra característica que hace de Williams un autor inigualable es el uso que hace de las cámaras. Vale, sí, en la animación no existen cámaras. Más bien, a lo que me refiero es a cómo dibuja en perspectiva. Os voy a dejar aquí unos cuantos ejemplos mientras voy hablando para que os hagáis una idea de lo que estoy diciendo. Al darle movimiento a la cámara consigue que los objetos o los personajes planos se perciban en tres dimensiones. De hecho, en la película ¿Quién mató a Roger Rabbit? se puede ver perfectamente toda esta técnica, porque sí que se utilizan cámaras reales. Ahí se puede constatar de primera mano lo bien que quedan introducidos los dibujos dentro de la imagen real. De hecho, da la perspectiva de que están en 3D. En definitiva, lo que consigue es que a través de la perspectiva se alcance el movimiento. Como podéis ver, para Williams es muy importante el movimiento dentro de sus animaciones. Los personajes tienen el doble de fotogramas que en el resto de compañías, y eso al final es un movimiento más fluido. También ve importante mover en perspectiva el cuadro a la vez que mueve las figuras. Así nos simula un efecto de cámara de cine. Y por último, y lo más importante, y esto lo vamos a conectar con otro tipo de cine, se encarga de animar los fondos. Si os fijáis en las imágenes que os estoy enseñando, todos los fondos tienen vida. Utiliza motivos como el ajedrezado que le da un montón de movilidad al asunto. Y elementos inanimados como las carreteras o las propias escaleras toman vida mientras los personajes pasan sobre ellas. Y en definitiva, ¿por qué hace todas estas cosas, Williams? ¿Por qué inyecta a todos sus personajes, a sus fondos y a las cámaras tantísimo movimiento? Lo hace porque considera que la animación puede hacer cosas que el cine no hace. Que se pueden cruzar líneas que físicamente no se pueden traspasar. Su objetivo último es que sus obras sean creíbles, sin importar cuán absurdo sea el dibujo. Y bueno, peña, aquí es donde todo se pone súper interesante. Esta misma teoría que desarrolla Richard Williams para la animación, la desarrolla Akira Kurosawa para el cine. Si os fijáis en el tipo de cine que hace este director japonés, os daréis cuenta de que en el 90% de las escenas, sus fondos están animados. Ya sea por alguna condición climática, como el viento, la nieve, la lluvia o el mismísimo sol. Como por extras u otros factores externos. Pero en definitiva, siempre tenía movimiento el fondo. Es más, este genio consigue expresar los sentimientos de los personajes a través de los fondos. Así, si alguien está enfurecido, veremos unas llamas como estas. O si alguien está reflexivo y melancólico, veremos una escena similar a esta otra. Y eso lo consigue sin que los personajes digan nada. En este segundo caso, el personaje está totalmente quieto. Y aún así, es capaz de expresarlo. Y bueno, al igual que pasa como con Williams, para Kurosawa es muy importante que la cámara tenga movimiento y que ella misma exprese emociones y situaciones. Os voy a dejar aquí una escena donde se ve un primer plano que se abre y se convierte en un plano más general. Y también, otra cosa que tienen en común estos dos directores es la importancia que le dan al movimiento de sus actores. O bueno, de sus personajes, depende de quién estemos hablando. Si nos quiere mostrar la desesperación de un investigador que es incapaz de encontrar a alguien, nos mostrará algo como esto. En definitiva, que estos dos autores tienen una característica muy común. Y es que el movimiento se convierte en una pieza fundamental de su cine. Ambos creen que para empujar el medio y llevar el cine a una nueva dimensión, es necesario hacer mucho hincapié en el uso del movimiento. Y bueno, familia y cineastas, esto es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de hacer nuestras producciones. Que por cierto, falta aproximadamente un mes para que llegue la fecha límite del Festival de la Filmoteca Maldita. Si quieres saber lo que hay que hacer para entrar al concurso, que por cierto, tiene un premio de 150 dólares, solo mira el vídeo que subí hace unos cuantos días. Y que se titula Bases para el Festival de Cortos de la Filmoteca Maldita, o algo así, vamos, que no tiene mucha pérdida. Recuerda, participar es muy fácil, solamente necesitas el teléfono móvil y 7 minutos de tu vida como máximo. A la gente del Patreon, gracias, porque el primer mes será con lo que subvencione esto. Y a los demás, lo de siempre, nos vemos en los vídeos.